¡Hola a todos! Volvemos a la carga con tres expresiones para saber si eres bilingüe. En este caso van a ser tres expresiones muy muy sencillas, pero que solo los verdaderamente bilingües, ni siquiera los nativos, solo los verdaderamente bilingües que dominen el español y el inglés al mismo nivel, vais a conseguir saberlas así, on the fly, de volada, al momento. ¿Están listos? Bien, nos vemos en un momento. All right, welcome back to Utalk TV. Ah, por cierto, por cierto, ya tenemos en funcionamiento nuestro Utalk TV Plus, que es ni más ni menos que vídeos de todos nuestros libros desde cero hasta nivel bilingüe y va a ser hasta unas 300 horas de duración, todo por entregas, ya está en pleno funcionamiento. Ya tienes ahí todos nuestros vídeos con resolución de dudas y una masterclass en directo semanal con nosotros, con Carlos o conmigo. Para celebrar esto te vamos a dar un mes gratis de prueba como en HBO, como en HBO, como en Netflix. Un mes de prueba sin compromiso, solo tienes que hacer lo siguiente. Dale a la tarjetita, tres V dobles, hablar inglés.online y poner este código que es mes gratis. Mes gratis. Tres expresiones para saber si eres bilingüe, esta es la tercera, nuestra tercera entrega. Y en este caso vamos a hacer tres expresiones que son muy 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 fáciles, tanto en español como en inglés, pero que lo difícil es hacer la conexión, to make the connection, entre la expresión en español y la expresión en inglés. Y vais a ver que tanto la expresión en español como la expresión en inglés se usan muy comúnmente, son muy fáciles, pero generalmente lo que decimos nos cuesta ir de una a otra y por eso ya te digo que esto simplemente los puros bilingües vais a poder hacerlo. Ni siquiera un nativo porque probablemente el nativo le falta como va a ser la expresión en español. Y por lo tanto tiene estas tres expresiones y quédate hasta el final porque te vamos a dar tres extra bonus que van a ser justo lo contrario, que se escriben expresiones que se escriben tan parecido que parecen de broma. Tres bonuses y un extra bonus al final de todo eso. Pero eso tienes que llegar hasta el final. All right, very cool. So, ¿cuál es la primera expresión para saber si eres bilingüe en esta tercera entrega? La primera expresión es ni más ni menos que menos mal. ¿Cómo dices, por ejemplo, menos mal en español? Ya sabes, oh, menos mal que has venido, menos mal que estás aquí, menos mal que lo has traído. How do you say that? Y no es thank God, que muchos más se llamáis a decir, oh, thank God you came. Sí es una de esas, pero esa no es la que ando buscando. ¿Cómo se dice menos mal en inglés? It's a good thing. Es una buena cosa. It's a good thing. Fíjate que la traducción literal de it's a good thing en menos mal no tiene nada que ver. Y esa es la verdadera complicación. Por lo tanto, ¿cómo se dice menos mal? It's a good thing. ¿Cómo lo usaríamos? Vamos a daros unas cuantas frases. Menos mal que has venido. No tenía mis llaves. It's a good thing you came. I didn't have my keys. I didn't have the keys. I didn't have my keys on me. It's a good thing you came. Muy bien, very good. Repite conmigo. It's a good thing. It's a good thing. Nada de good, sino good. Good. It's a. Nada de it's, sino it's. Todo junto, it's a. It's a. It's a. It's a leguindas al pavo. Al pavo. ¿Qué decimos en España? It's a. It's a good thing. Nada de think, sino think. It's a good thing. Y luego hay algo que quieras. It's a good thing you came. It's a good thing. Que estés aquí. It's a good thing you're here. It's a good thing that you can speak English. Ok. Very cool. So, segunda. Esa es la primera, segunda expresión para saber si eres bilingüe. En esta tercera edición de tres expresiones para saber si eres bilingüe. Que es, como se dice, es curioso. Es curioso. Y ya sabré que me vais a decir, it's curious. Y me diréis, pues muchos aquí en Estados Unidos dicen it's curious. Vale. Pero, ¿cuál es la forma generalmente que muchos nativos usan y que a nosotros se nos escapa? It's funny. It's funny. Como es gracioso. Como la canción de Elton John. It's a little bit funny. That feeling inside. Y fijaros que dice, that feeling. Para los que me decís, hay que hacer una ahí. No. That feeling. Es así, pero la siguiente. Feeling inside. It's a little bit funny. That feeling inside. I love that song. That's awesome song. Es curioso. Él no está aquí los miércoles. Y normalmente va precedido de, it's funny. He's not here on Wednesdays. He's not usually here on Wednesdays. O, es curioso. No le gusta cantar. It's funny. He doesn't like to sing. A lo mejor se ha bebido algo. Maybe he drank something. So, it's funny. Number two. Expresión número tres para saber si eres bilingüe en esta tercera entrega que va a ser. Viene bien. Algo que es útil. Algo que viene bien. Por ejemplo. Viene bien saber inglés si vas a Inglaterra. ¿Cómo se dice viene bien? Puedes recibir, sé que me diréis, it's useful, habrá muchas formas, pero la que yo ando buscando es, It comes in handy. It comes in. It comes in. Es In. No sé por algo hasta ahí. It comes in. Todo con es, ¿vale? It comes in handy. It comes in handy. Como dirías, viene bien vivir en el centro de la ciudad. It really comes in handy to live in the center of the city. ¿Ok? Tener una bicicleta viene bien si vivís en Madrid. You know. Having a bike really comes in handy if you live in Madrid. Alright. Oh, it really comes in handy to know how to speak English. That's number three, you guys. Alright. I hope it went well. And I'm going to give you three bonuses. Es que, curiosamente, estos tres bonuses es justo lo contrario. Son expresiones que se escriben exactamente igual, que parece que sean de broma. Típico de, por ejemplo, aquí en España que decimos, de perdidos al río, from lost to the river, que es totalmente, no tiene, es totalmente inventado. Pero estas tres, sí, sí que se usan prácticamente igual de como se dirían tanto en español como en inglés. Fijaros, el primero es, eso es solo la punta del iceberg. Lo tengo en la punta de la lengua, ¿está lo conocéis? I have it on the tip of my tongue. Todo es, ¿eh? I have it on, I have it, I have it on the tip of my tongue. Oh, I can't figure it out now. No puedo saber lo que es. I can't figure it out now, but I have it on the tip of my tongue. ¿Ok? Lo tengo en la punta de la lengua, exactamente igual que en español. Y otra que parece muy graciosa porque es muy parecida es, tío, no te rindas, no tires la toalla. Don't throw in the towel. Se pone simplemente en ahí. Don't throw in the towel. Come on, come on, you're almost there. Don't throw in the towel. El tío se rindió. He threw in the towel. ¿Ok? So I have it on the tip of my tongue. Don't throw in the towel. And it's only the tip of the iceberg. Very good. Y aún tenemos una más que este sí que va a ser el extra bonus definitivo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No, te cueles. Estás esperando en una fila. Estás esperando para el banco, para lo que sea. Y alguien se cuela. ¿Cómo le dices no te cueles? ¿No te cueles? Don't cut the line. Don't cut the line. Hey, dude. Hey, tío. Hey, dude, you're cutting the line. ¿Ok? Come on, go to the back of the line. Don't cut the line. All right, very good job. Ok, so you guys, that's all. Remember, menos mal, it's a good thing. Es curioso. It's funny. Y viene bien. It comes in handy. Very good. All right, so you guys, subscribe to the channel. Share the video. Recuerda que puedes probar nuestro YouTalk TV Plus un mes gratis si usas el código de descuento mes gratis. Ya sabes, dale a la tarjetita. Entra en www.hablaringlés.online. También pones ese código, pones tu tarjeta y tienes 30 días que no te vamos a acordar absolutamente nada. Y vas a aprender más en esos 30 días de lo que hayas aprendido probablemente hasta ahora. Si dedicas el tiempo y el esfuerzo necesario. Puedes conseguir estos libros en versión electrónica con un 25% de descuento si usas el código YouTalk TV. Puedes seguirnos en Twitter, at YouTalkEnglish. Puedes seguirnos en Facebook. Y también, oh, puedes seguirme en mi Instagram, Fran Monash. O, together, you can see it there. Puedes seguirme, I'll give you some extra stuff. O, you can ask me questions there, too. Recuerda que este es el canal para aprender inglés focalizado sobre todo en la pronunciación y en la fluidez. Basado en la experiencia de Carlos y mía que aprendimos de mayores y de cero. Que si nosotros pudimos, sigue nuestros consejos y también tú podrás hablar como nosotros o mejor, garantizado. Y si te sientes identificado con el canal, suscríbete. No te pierdas nuestros nuevos videos. Dale a la campanita y si te ha gustado este video, por favor, danos un me gusta.